¿Al grado de penetración de grupos delictivos o del crimen organizado, esta violencia que todavía prevalece, por ejemplo, en este estado como Guanajuato, como la zona norte de Nuevo León, como Sonora? Sin duda, es crimen organizado. O sea, el porcentaje mayor de homicidios en Guanajuato, en el país, pero en Guanajuato en particular, tiene que ver con el enfrentamiento de bandas. Puedo decir que en un 75, un 80 por ciento, los fallecidos pertenecen a los grupos que se enfrentan por la defensa o el predominio de los mercados. ¿Y allí qué va a pasar? ¿Qué alternativa tiene la población, presidente? Estos son los homicidios dolosos. Pero, ¿por qué no? A ver si no tenemos acerca de los vinculados. Por ejemplo, ayer tuvieron 80. Ayer fue un mal día. Dieron 80 homicidios. Y de los 80, 70 y delincuentes. Delincuencia. Organizada. Ah, bueno. Este es el promedio. Grande, varios meses. Pero fue un ayer. Para que se vea el comportamiento. Sí. Sí, 80. 35 por ciento en tres estados. Fíjense que no estuvo Guanajuato. Fue el cuarto. Y siempre está en el primer. Segundo lugar. Y tres estados ayer sin homicidio. Pero hay una tabla de ayer. Sobre de estos 80, ¿cuántos? Relacionados con el crimen organizado. Esta. Esta. De 80 a 58. De 80 a 58. Entonces. Tenemos muy claro. Que. Es. Tráfico. Y consumo. Lo que. Nos. Produce. Los homicidios. Nos produce. Genera los homicidios. ¿Y colusión de autoridades, presidente? Menos. Menos. Menos, 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 menos. Ya no es como antes. De que. Las autoridades. Este. Bueno. En todos los niveles. Estaban. Involucradas. ¿Cuál? ¿Pero cuál es la explicación a ese escenario entonces, presidente? Por ejemplo, que en Sonora, que en Zacatecas. O sea, insisto, que en Guanajuato todavía exista este panorama de desapariciones, de enfrentamientos como los que veíamos también en la época de Felipe Calderón. Porque tiene su explicación. O sea, en el caso de Zacatecas, ese tránsito ya es una ruta. El caso de Sonora tiene consumo. Por ejemplo, donde tenemos más problemas. Es en Obregón. En Palme, Guaymas. Ahí hay consumo, desgraciadamente. ¿Cuántos estados del país están así, presidente? Que usted, que el gobierno los tenga como con una mira especial o donde tengan diagnosticado esta alta penetración de grupos delictivos y estos altos índices. ¿Cuántos estados se encuentran en una situación con alta penetración de crimen organizado? Como cinco. ¿Cinco? ¿Cuáles serían, presidente? Los que aparecen en... que tienen que ver con homicidios. Va a ver la información del miércoles. De informe. ¿Y allí cuál va a ser la... De los estados con más homicidios. Hay una relación estrecha. Por eso no es válido lo que dicen en el Departamento de Estado, de que domina. ¿No? Vamos a... Bueno, aquí está. Pon el de homicidios media. El promedio nacional. Presidente, ¿y allí cuál va a ser la estrategia o cuáles son...? Ahí estamos trabajando. Ajá, o sea... Pero a ver... Este... Hay mayor presencia de la Guardia Nacional. Tenemos más atención a los jóvenes. Hay programas especiales. ¿Y a la población de esos estados qué les dice, presidente? A la población que estamos trabajando... Que todavía enfrentan este tipo de situaciones, sobre todo las familias de desaparición. Que estamos trabajando todos los días. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Este... Sí, miren. Esto es muy importante. Esta es la media. Y todos esos están abajo de la media nacional. Este... Ah, es Chiapas, sí. Sí, pero sí es la misma. Entonces... Miren, Yucatán, Baja Sur, Aguascalientes, Campeche, Tlaxcala... Nayarit, Coahuila... Tabasco, Hidalgo, Querétaro, Chiapas... O sea... Este... Sí, eso... A ver... Esto es interesante. ¿Cómo se explica que Querétaro está aquí? ¿Y Guanajuato está acá? Si están... Son vecinos. ¿Qué es, Presidenta? La presencia del crimen organizado en mayor medida. Dos cosas. Tres. Una... Eh... Los trabajos en Guanajuato... O mejor dicho... El pago de salarios en Guanajuato es más bajo que en Querétaro. La maquila que hay en Guanajuato no es igual que la maquila que hay en... En Querétaro. Lo otro... Que es importantísimo. Consumo. Volvemos a lo mismo. En Querétaro no hay el consumo que hay en Guanajuato. Es dos elementos. Y un tercer elemento, pues... Es que... En Guanajuato se dejó. Es decir... Mucho tiempo. ¿Podría decirse es un narcoestado? No, no quiero así decirlo. No, porque no es un asunto partidista. Estamos nosotros ayudando en Guanajuato. Y vamos a seguirlo haciendo. Porque me preguntas eso. Yo te puedo decir que en Guanajuato es donde tenemos más cuarteles de la Guardia Nacional. Y estamos ayudando. Y en esto no tenemos diferencias con el gobierno del Estado. Porque es la seguridad del pueblo. Y a las familias de las víctimas, ¿qué les dice, presidente? De los desaparecidos, de las personas asesinadas, de estas mujeres que... Seguimos buscando a desaparecidos. Y que no hay impunidad. Y que vamos a seguir haciendo justicia. Y que además lo hacemos todos los días. Como nunca se había hecho en México. Gracias. Gracias.